Ok, buenas tardes, bienvenido, un día más con otro jugador de la primera plantilla para presentar y lo que le digo a todos, bienvenido Adán a tu nueva casa, tu nuevo destino deportivo y jurídico y tus éxitos van a ser los nuestros y espero que así sea, muchas gracias. ¿Qué tipo de jugador te define? Porque hay muchos prototipos de lateral diestro, más ofensivo, más carrilero, ¿cómo te definirías? Bueno, antes de la pregunta quería también agradecer a Woody, al club, la predisposición que han tenido conmigo en el verano por todas las conversaciones y nada, que muchas gracias Woody, que estoy muy agradecido de estar aquí en este club y bueno, respecto a la pregunta, bueno, no me gusta hablar de mí, yo solo estoy aquí con toda la unidad del mundo para trabajar, para poner mi máximo aquí, para ayudar todo lo posible al equipo y bueno, sobre todo para lo que me diga el míster y ya te digo, no dejar de trabajar durante todo el año. ¿Y cómo se ponen los juegos, cómo se ponen, no sé si Woody o alguien, que se ponen cosas contigo, cómo se ponen esas cosas de contacto? Sí, fue Woody personalmente y bueno, la verdad que fue todo muy fácil, llegamos a un acuerdo rápido, él quería que yo estuviera aquí y yo estar aquí, o sea, no hubo demasiados problemas. Por lo visto, Adam, en estos primeros partidos de pretemporada, pues por el lateral derecho parece que se han partido mucho los minutos, ¿no? Bueno, pues bien, a ver, también a Fidel lo conozco solo de este año, pero bueno, conocíamos poco a poco, muy buen chico que tiene todo el futuro por delante y bueno, creo que siempre que haya competitividad y sea sana, estamos por el buen camino y bueno, no solo en mi puesto, sino en todos los puestos tenemos que tener la máxima exigencia para que las cosas funcionen. Muy buenas, Adam, estamos viendo una pincelada de lo que pretende David Tenor, de los dos amistosos de pretemporada, ¿cómo afecta esto a los laterales? ¿Qué os pide el míster? Bueno, pues sobre todo, bueno, primero tema defensivo, también sí que le gusta que, bueno, que nos podamos incorporar al ataque. Bueno, bien, creo que el míster tiene las cosas muy claras, nos transmite todas sus ideas muy bien, creo que va a ser fácil la adaptación, el trabajar con él y bueno, pues poco a poco intentando cuadrar más o menos lo que nos pide. ¿Por qué no termináis con él y después termináis con él y lo que queráis, después sin ningún problema? Yo no sé si igual se le ha hecho algún compañero antes de llegar a la lucha, ¿cómo te definirías como futbolista? ¿Qué características? Pues no, que ya habréis dado alguna pincelada de eso. Sí, sí, bueno, lo que le dije a tu compañero, que no me gusta así hablar de mí, yo vengo aquí con toda la humildad del mundo a trabajar, a hacer lo que me pide el míster, comprometido con el club y con el equipo al 100% y ya te digo, a dejarme pues todo lo que tengo en el día a día. Sí, sí, siguiente. No sé si he ido a una máscara para... Le quería preguntar al director del porcino Agudí, sobre el caso de Edu Sánchez, está sucediendo la información en el último momento, en los últimos días, no sé si hay novedades al respecto, si el jugador puede salir, si se va a quedar aquí, si va a haber movimiento en este sentido. Sí, digo lo de la última vez, Edu Sánchez sigue perteneciendo al Club Deportivo Badajoz al día de hoy y a partir de ahí lo que suceda en el futuro, en los días, no lo podemos saber, pero deciros que sigue perteneciendo al Club Deportivo Badajoz. Bueno, respecto al mercado, al mercado del fichaje, el próximo día se apecina en movimiento, ¿cree que va a haber anuncios en este semana? Sí, esperemos que así sea, se trabaja para ello. El mercado sí es cierto que está un poco extraño. Hay muchos futbolistas que lo que quieren es seguir jugando en primera red y ese es el obstáculo nuestro. A partir de ahí, pues se está pinando todo tipo de jugador, todo tipo de propuestas. Y como ha dicho en otro momento, nosotros estamos en esa tesitura de esos seis jugadores que nos den esa competitividad final al equipo, pues en la misma línea. Nosotros pensando siempre en que esos seis jugadores nos den ese aporte y aparte ese salto de calidad junto con lo que tenemos. Dos delanteros mayores de 23 años me gustaría. Si tiene que ser uno, pero mínimo uno va a ser mayor de 23 años. Pero sí que es verdad que estamos intensificando el trabajo en dos. ¿Se está incidiendo en alguna posición concreta o en alguna balonía luchada? Tenemos claro lo que buscamos, tema de central, tanto derecho como izquierdo, dos jugadores en el centro del campo y los dos delanteros que os he comentado. Y si no se vacía la caja, al igual algún que otro jugador más. Cuando digo no se vacía la caja, entenderme. Tema económico, hombre. No hay que hacer esto tan serio, hay que hacer un poco... Entiendo que si hay también esa baja de un lateral izquierdo, si se fuera, habría que hacer también el lateral izquierdo. Bueno, puede ser una de las opciones o nunca se sabe. Al igual hay sorpresas porque algún jugador de la cantera viene empujando igual que empujó ellos. Todo es posible. De todas maneras, Cordero puede actuar en ese lateral izquierdo, en los de la jornada, si se refuerzan dos centrales y uno de ellos de zurdo, Cordero podría ser deficiente. Es una opción, pero eso ya es el entrador. Ahí ya no es el entrador. Pero podría ser una opción. ¿Alguna última pregunta? Pues ya habíamos terminado, nos acompañan a la parte posterior para tomarnos el voto correspondiente. Gracias.